Buenas tardes a todos en este día tan maravilloso. Ha quedado una tarde buenísima, sin una sola nube a la vista. La atmósfera del estadio es de lo más alegre. Las hinchadas de ambos equipos han venido en tropel para animar a su equipo. Este estadio, que no tiene muy buena accesibilidad, parecía una batalla campal horas antes del partido. Muestra de cuánto les importa a estos aficionados el resultado de este encuentro y de cuánto aprecian y valoran este magnífico deporte. La verdad es que la estampa es espectacular. Da la sensación de ser un partido importante, pero así es como se viven todos los encuentros en este estadio. Por si acaban de volver, no se han perdido casi nada. Esto huele a contraataque. La cosa había empezado muy bien. El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Quiere demostrar que aparte de marcar goles, las estrellas deben trabajar para el equipo. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio. Y además, voluntad para ayudar al equipo a defender. Suelen pasarse por alto este tipo de cualidades, pero son importantísimas. Sí, esto es lo que andaban buscando. Cristiano Ronaldo. Dentro de Ronsolta y cabezado. Por poco, solo unos milímetros. Una pena, una lástima, la verdad. Porque parecía gol claro, pero bueno, también está el larguero ahí. Y consigue recuperarla. ¡Messi! 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 ¡El centro! ¡Pero qué bien la defensa! Ojo que sus últimos ataques todos han venido desde la banda izquierda Está claro que saben que esa zona del campo Lanzamiento de falta para el Al-Nasar Como era de esperar, una tarjeta amarilla Miguel Gutiérrez Haaland Vuelca el juego a la banda derecha Un pase más El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta Kroev parece que sale de esa Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices Haaland decide jugar por la izquierda Y otra vez al medio Bueno, le han puesto todo el empeño Pero estaba claro que el balón no iba a pasar de ahí Que se pase, no ha salido limpio Intenta colarla Un centro que va directo a la derecha Un corte de super... ¡Y prueba uno! ¡Parece un buen balón! ¡Prueba el disparo! Ese balón no va a llegar a su destino ¡Pase a la banda izquierda! ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! Cambia el juego a la izquierda Modric La controla Neymar Carga con todo por la izquierda No ha sido lo bastante decisivo Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa Más les vale aprovecharlas ¡La controla Cristiano Ronaldo! Yo creo que lo más decepcionante Es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor Buena intercepción Consigue esa falta Me da que estar Fuera de juego ¡Sí! ¡Así es! De Bruyne No ha sido el pase más preciso del mundo ¡Pueden tener una buena ocasión! Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar ¡No! ¡No ha habido suerte! Miguel Gutiérrez Buen trabajo Y eso va a parar justo al medio El siluato del árbitro señala al final de la primera mitad Buen fútbol hasta ahora Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte Ya se dice siempre que no hay rival pequeño Pero parece un cliché un poco manido Un poco manido de más Pero es que estos dos equipos lo están cumpliendo Ninguno ha logrado batir la portería contraria en los primeros 45 minutos El marcador no se ha movido Esperemos que lo haga en la segunda mitad ¡Gracias! 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 El árbitro indica el comienzo de la segunda parte 0-0 Es el marcador con el que se reanuda el encuentro El Al-Nassar sale con cambios en el segundo tiempo Bueno, es una forma de aprovechar la normativa, es así Lo que va a ser interesante es ver si el cambio afecta a la estrategia general Tellón, muy serio, recupera la bola La pelota viaja hacia la banda La recupera enseguida Busca un buen desmarque Dentro de Mbappé Ese pase no ha salido limpio Arriba y cabe cerrado Así es como se remata de cabeza Así es como se remata de cabeza Con convencimiento pero con calma Perfecto Sin llenarte de balón Magnífico Reanudamos el encuentro con 1-0 Bueno, llevar 1-0 Y en mi opinión te digo una cosa Algunos jugadores todavía no han salido ni del vestuario Lautaro Martínez Modric Ese balón no va a llegar a su destino Messi Haaland Vuelven a chocarse contra la defensa Kruip Forzaron un nuevo saque de banda No ha sido el pase más preferido Atención con el disparo Muy, muy deseado Buen corte Excelente Ese pase no ha salido limpio Haaland La defensa debe replegarse Consigue salir Cristiano Ronaldo Sigue avanzando Busca el remate Va por el rechace ¡Gol! Acaba de marcar El portero se lo ha currado Pero ni con esa sabido manera Muy bien jugado Perfecto Siguió la jugada Sabiendo que al portero Le resultaría muy complicado Atajar la pelota Y además tuvo el premio Que merecía Saque de centro Con empate Y vuelta La verdad es que las ocasiones claras Dentro de lo esperaba En este tipo de encuentros Parece que sale de esa No, muy malo Ese balón no va a llegar No va a llegar a su destino Buena salida Controla el balón en zona de peligro Haaland Golpea Haaland Una oportunidad perdida Danfries Ha desaprovechado Una oportunidad Buenísima Buenísima Podía haber sido Su última ocasión La juega Hacia la derecha Parece que ambos equipos Se contentan Con el empate Pero puede que todavía No se guarde Alguna sorpresa ¡Oportunidad! ¡Gol! ¡Vaya golazo! Ese gol Puede darles la victoria Decisivo Cuanto más falta hacía Un error fatal Que ha costado caro No dudo en sacar ventaja De la situación Pero es que no entiendo Por qué no se quitó Ese balón de encima antes Eso es falta No, eso no ha salido Como esperaba Quedan solo unos instantes No hay tiempo Para mucho más Neymar El árbitro añade Más tiempo Al descuento Se reanuda Al juego Sacando de banda Haaland Pita el árbitro Termina el partido Los dos equipos Han estado ahí En la lucha Ambos se merecen Los aplausos Esa es la verdad Cristiano Ronaldo Hombre del partido No hay discusión posible ¿Para qué engañarnos? Un partido decidido En el último momento Espectacular final Y termina la retransmisión Gracias Julio A mí me da Que hoy hay gente Con ganas de revancha Buenas noches Muchas gracias Señor Martínez ¡Gracias! 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 Gracias.